Saludos, titulamos este vídeo El huevo muestra la verdad toroidal, cosmos, tierra, toroide 2, FTT, que significa lo mismo, número 52. Hacemos este vídeo en un contexto del día 25 de diciembre del año 2020, en lo que denominamos una situación de apocalipsis. Apocalipsis en el sentido también y principal de una revelación, se están revelando y nosotros creemos que estamos revelando y otros muchos, pues verdades, verdades ocultas, porque también muchas personas que están despertando o ya están despiertos, podemos decir, pues han comprobado que todo el poder establecido en esta dimensión está establecido para el engaño y la vampirización humana, ni más ni menos, y en estos días lo estamos comprobando de modo acelerado. Entonces, en este vídeo vamos a desarrollarlo, es una continuación del anterior y en que estamos tratando el huevo, el huevo como un fractal o una metáfora, podemos decir, o un símil o que tiene un parecido en sus líneas fundamentales con el toroide universal o con este cosmos, cómo se desarrolla la vida en este cosmos y cuál es la forma más correcta de este cosmos. Entonces, el huevo en su estructura con cáscara clara y yema es un fractal, podemos decirle, aunque no es muy correcta la palabra fractal, pero se entiende, queremos que se entiende, es un fractal del del toroide universal y por tanto del cosmos y por tanto de la tierra cosmos, porque nosotros ya venimos diciendo que la tierra en realidad es un cosmos, es el cosmos. Entonces, nosotros vamos a presentar en este vídeo para hacerlo más, podemos decir así, más comprensivo de modo memorístico, presentando una metáfora para ver la situación real de percepción en este cosmos, en este cosmos que es una concavidad, un suelo cóncavo y un otro esferoide que es el cielo que es convexo en relación con el cóncavo. Entonces, vamos a tratar la metáfora que decimos metáfora del microbio interior, es decir, vamos a introducir mentalmente un microbio que sería equivalente a un ser humano, podemos decir así, en el cosmos, pero dentro de un huevo, un microbio en el interior de un huevo. Entonces, de esa manera nosotros creemos que podemos hacer comprensiva comprensiva las vivencias y las percepciones que se reciben aquí en esta, en esta dimensión y en este cosmos. Entonces, este es, como ven, el título de este vídeo que vamos a ir, que vamos a ir desarrollando. Entonces, serían varios puntos. Un punto primero, dos, uno, sería hablar de la vivencia real y la vivencia inducida sobre densidades, sobre densidades en el sentido de considerar que las densidades del cielo, de lo que vemos en el cielo, los astros que vemos en el cielo, pues son de distinta densidad y de distinta categoría que no pueden ser medidos y no pueden ser establecidos como los terrestres. Un punto segundo, sería responder a una sencilla pregunta de por qué no se ven las antípodas, es decir, por qué un microbio, pues no podía ver a través, ver la otra parte de las antípodas y si es un esferoide, dijésemos así, estamos en el interior de una concavidad, por qué no vemos la otra parte, que en este caso podría ser, podría ser australia e incluso el mar sobre nuestras cabezas realmente. Entonces, sería dar, es una sencilla explicación de por qué no se ven las antípodas en un esferoide cóncavo. Y un punto tercero, por qué no vemos más de lo permitido por la curvatura en la lejanía. Es decir, porque esto ya es una, es un principal argumento de los terraplanistas en desbancar el sistema oficial establecido, porque resulta que se ve más de lo que debiera verse en la lejanía, según la curvatura establecida que ocultaría, ocultaría una parte y no tendría que ser visible, pero sin embargo es visible y eso es, eso es uno de los argumentos principales de los terraplanistas. Entonces, en relación con este microbio aquí, que hemos situado un ser humano en este cosmos, en este, en este modelo cosmos, pero este ser humano sería un ser grandioso, realmente en el cosmos su proporción sería muchísimo más pequeña, sería menos que un microbio. Entonces, un microbio aquí en el interior, pisando la cáscara, la parte interior, pues sería, sería la visión, podemos decir así, mentalmente equivalente, la visión del suelo. Entonces, el semicrobio, al igual que nosotros, pues la visión de este suelo y la visión de este suelo, pues sería una planitud, lo ven, por eso se ve todo el suelo evidentemente plano. Esto es simplemente una cuestión de proporciones, incluso siendo una curva, pero es que además de una curva son otras propiedades que vamos a ir viendo nosotros en nuestro modelo. Entonces, como decimos, el punto número uno, vivencia real e inducida sobre las densidades. Nosotros decimos, en relación con este modelo, el modelo cosmos-tierra-toroide, que el sol, la luna, planetas y estrellas, podemos considerarlas como luminosidades, luminosidades de una naturaleza plasmática o semi-etérica o etérica o electromagnética. Y ahí entran todas esas formas, todas esas formas que iremos viendo quizás en algún vídeo siguiente, para destacar que no son formas como las terrestres. Entonces, lo que vemos ahí, estos planetas, Júpiter, etcétera, la luna, el sol, no son materiales como los terrestres y eso es una gran inducción. Entonces, por eso decimos que ese microbio en el suelo de la cáscara, pues para este microbio en la cáscara suya, equivalente a nuestra superficie cóncava, pues él la percibiría como algo denso, tendría una visión densa. Y en cambio, mirando en la vertical, vería la yema sutil, que sería equivalente al segundo, al esferoide, donde se ven todas estas luminosidades, al esferoide convexo. Y entonces, él no apreciaría realmente esa naturaleza, al igual que nosotros. Ahora bien, si se la doctrina y se le dice, al igual que a nosotros, a ese microbio, que estos puntos de luces que vemos ahí, proceden de materia como la terrestre, pues entonces realmente está siendo adoctrinado. Está siendo adoctrinado, porque simplemente tiene que creérselo en función de unos sabios que le dicen eso. Pero realmente lo que percibirá serán luminosidades. Por tanto, ya decimos que existen dos tipos de esferoides y de densidades distintas. Y por eso, realmente, aquí la explicación de por qué tiene cabida en el interior, en el interior del cosmos-tierra, todas estas luminosidades, porque no son de la misma categoría que los terrestres. Ahora, eso no quiere decir que tampoco sean inferiores, porque ahí está el poder. Es un poder eléctrico, y eso es un hándicap que se presenta a esta teoría. Y entonces, esto que estamos diciendo nosotros, pues ya los antiguos ya hablaron de esto realmente. Los antiguos hablaron de dos tipos de mundos, con elementos y con densidades diferentes, que sería la esfera sublunar. La esfera sublunar sería la nuestra, aquí en este interior cóncavo donde estamos nosotros. Entonces, esos materiales serían distintos y corresponderían a la esfera sublunar, y después estaría la esfera supralunar, donde este sería un tipo de energías distintas, porque sería el habitáculo de los dioses. Y en eso sí tenían una cierta razón los antiguos, porque no es que equiparable este tipo de materia y energía a la terrestre. Por tanto, son puntos más pequeños, son puntos más pequeños, pero con mayor potencial y mayor poder. Y entonces, eso que hablaron los antiguos, pues también científicos actuales o más recientes, como en 1965. Vean este vídeo donde viene expresado que en 1965 un científico afirma que la luna es plasma, por eso no se podía ir, y por tanto él decía que no se podía ir, pero mediante un engaño nos dijeron que unos años después, en 1969, llegaron y pisaron, pero sí, nosotros decimos pisaron, pero en un estudio, en un estudio de cine, no en la auténtica luna, que sería plasma. Y este científico lo está afirmando, pero como ya sabemos que la oscuridad direcciona y tiene todo el poder para direccionar la opinión y todos los medios de comunicación, pues por tanto impone su criterio. Entonces nosotros decimos que investigadores y científicos más recientes también hablaron de energía materia más sutil y diferente al mundo sublunar que es el nuestro, como este que está aquí. Y no solo este, sino incluso anterior a él, pues esta teoría de la tierra cóncava de Cyrus Tittet, pues uno de sus seguidores, que es Bender, Bender en 1914, pues también nos habló de ese mundo interior, diciendo que era distinto. Entonces él dijo que vivíamos en una esfera cóncava en la que quedarían situados el Sol y la Luna, que serían mucho más pequeños de lo afirmado por la astronomía y un universo fantasma, le llama a él un universo fantasma. Esto está muy en relación con la materia plasmática o etérica. Y este universo fantasma, él dice que estaba formado por un gas azulado y unos brillantes granos de luz. Fíjense, granos de luz son, él lo califica como las estrellas, a los cuales llamamos habitualmente estrellas. Y en cambio a nuestros pies, esta parte, pues sería entonces tierra y roca, que esta es de una naturaleza distinta. Y entonces, por tanto, ese microbio se le adoctrinaría, pero simplemente él lo que vería sería esos puntos, esas estrellas titilantes y esas luminosidades. Pero si le dices esto, pues que es igual roca que la terrestre, pues evidentemente al igual que al ser humano lo puedes adoctrinar. Entonces, segunda pregunta o segunda cuestión que queremos, usando esta metáfora del huevo y del cosmos en relación con un microbio que esté en su interior. Entonces, si nosotros decimos que vivimos en un esferoide cóncavo, pues en una concavidad, en una concavidad, pues tendríamos que ver a lo mejor la otra parte, que serían, por ejemplo, las antípodas. Pues decimos, pues no podemos verlas y podemos ver tampoco el mar sobre nuestras cabezas, porque existen dos obstáculos importantes. Evidentemente, evidentemente el esferoide convexo, como estamos viendo aquí, en este caso la yema no te deja ver la otra parte, al igual que la parte azul sería la concavidad y el otro sería el cielo rojo. Entonces no te deja ver la otra parte. Eso sería un obstáculo. Pero otro obstáculo incluso más importante es, como nosotros decimos, que todo lo que son luminosidades dentro o ondas que se producen aquí en la tierra, de todo tipo, es decir, la energía sutil, pues va, tiene que pasar por esta aduana central, no puede ir directamente al otro punto. Por tanto, esa visión y la luz, toda la luz, va primero a este centro. Por eso dijimos que aquí en este centro todas las líneas de fuerza de un hemisferio tienen que ir y desde el otro hemisferio también tienen que ir aquí. Exacto, tú puedes tener con él en una continuidad en la corteza. En la corteza sí puedes desplazarte de un punto a otro. Pero todo lo que son movimientos de energías tienen que ir a este punto. Por tanto, la luz va a este punto y eso es también un impedimento de que la luz puedes ver más lejos porque se curva, pero no puedes ver, no puedes llegar a la otra parte del otro hemisferio porque todo termina desapareciendo bajo esa curvatura porque va a este centro. Que nosotros hemos dicho aduana central pulsación. Por ahí tiene que pasar todo lo que es sutil en nuestra dimensión porque ahí es donde se produce la fuente pulsando. Y entonces, ahora el tercer punto que decimos, explicativo, de por qué este microbio ve más en la lejanía de lo que le correspondería ver en una esfera como la que tenemos aquí. Esta sería la pregunta. ¿Por qué vemos más en la lejanía? Porque eso resulta que es experimentable. Cualquier persona que coja su cámara y haga experimentaciones y vea lo que te oculta esta curva establecida por esta teoría heliocéntrica y esta esfera heliocéntrica. Nosotros decimos que vivimos en una esferoide, pero no por fuera sino por dentro y que dentro se curva la luz. Y al curvarse la luz, como en el interior de un huevo que se curva todo, pues te permite ver más lejano. Pero aquí en la tierra oficial no tendría que permitirte ver más lejano. Y resulta que se ve más lejano. Y ese es un argumento importante de los terrapinistas en la que tienen razón. Y aquí está, pues, la tabla de hundimiento en la lejanía para ver a dónde se puede tener visión. Y entonces nosotros decimos que vemos en la lejanía en nuestro modelo, al igual que un microbio que estuviera aquí podría ver más lejano, porque la luz, como todo, en un modelo cerrado como este y el nuestro, pues todo se curva, se curva en el cosmos tierra toroide. Y eso nos permite ver a mayor distancia de la permitida por la tabla de hundimiento, que sería esta. Nos permite ver más allá, pero no quiere decir que veamos hasta... pero no queremos decir que mucho más, porque todo termina desapareciendo bajo una curvatura, pero decimos nosotros, pero bajo una curvatura y un impedimento del otro esferoide convexo. Y una curvatura no convexa, como sería ésta, sino cóncava, es decir, por el interior. Y el curvamiento de la luz nos permite ver más lejano, nos permite ver más lejano que en la esfera oficial establecida, como la tierra oficial. Y entonces está la explicación de que este microbio aquí situado vea más de donde corresponde. Pero terminaría todo desapareciendo, por lo que decimos, por esta aduana central, que tendría que la luz recogerse en este punto central, y al mismo tiempo este otro esferoide cielo, pues impediría ver esta visión. Nosotros tuvimos una visión hacia el inicio de ver esta teoría, y todavía no la teníamos formulada ni habíamos visto todos los puntos esenciales, que nosotros tuvimos un sueño que estábamos en la playa y entonces vimos que el mar que se veía en la lejanía de la playa empezaba a elevarse sobre nuestras cabezas. Era una visión horrible. Vimos como todo el mar se iba elevando y nosotros pusimos la vista en vertical y llegaba hasta la vertical. Es decir, como si se fuera, como si el mar fuera a caer sobre nuestras cabezas, todo el mar. Fue un sueño muy espectacular y terrorífico. Realmente nos despertamos ahí sobresaltados y eso fue antes de ver y ver todos estos puntos de esta teoría. Quizás era como una especie de premonición de que en realidad existe una curvatura y que una parte del mar que no vemos, pues si quitásemos esos obstáculos, pues la veríamos sobre nuestras cabezas realmente. Pero todo esto es imposible porque está la fuerza del éter que nos da y lo lanza todo precisamente a la corteza. Entonces, en relación con esta curvatura, para que vean aquí que esto es la oficialidad establecida, pues que por ejemplo a unos 10 kilómetros, pues ya existe un hundimiento de 7,8 metros, 7 metros y 8 centímetros. Es decir, que si una casa a unos 10 kilómetros, pues realmente estaría hundida, estaría abajo de la visión 7,8 metros. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros en un vídeo inicial que cuando estuvimos compartiendo no lo tuvimos en cuenta, rápidamente en el vídeo siguiente lo rectificamos, que es que también tenemos que considerar la altura del observador. Entre estos dos, el eferoide cóncavo que estamos viendo aquí y el convexo y esta curva, porque entonces la altura del observador pues también hace tener más visión. Por ejemplo, esos 10 kilómetros que decimos en la lejanía, pues si es una persona que mide un metro ochenta y dos y está al nivel del mar, entonces al nivel del mar y midiendo un metro ochenta y dos, pues a 10 kilómetros existiría un hundimiento de 1,82 metros. Es decir, casi dos metros. Es decir, que una embarcación a lo mejor menor de dos metros, pues a lo mejor no se vería. Eso para que lo tenga en cuenta. Pero aún así, pero aún así, pues la realidad nos muestra que teniendo en cuenta incluso la altura del observador, pues se ve lo que no tendría que verse según la esfera oficial establecida. Así, por ejemplo, pues aquí, esto es muy, se ha difundido mucho, pues estas visiones que pueden comprobar muchas personas, que por ejemplo, la ciudad de Chicago que tenemos aquí en el fondo, pues grabadas, grabaciones en vídeo y fotos desde la otra orilla del lago Michigan, que está a 83,6 kilómetros de distancia, pues ahí hay una curvatura de 548 metros, la cual debería ocultar incluso este edificio más alto y no lo oculta. Y eso, y como este ejemplo, hay muchísimos que incluso la persona lo puede comprobar. Y esto es un argumento importante para los, para los terraplanistas en relación con que la tierra oficial falla. Ahora bien, no decimos nosotros que la tierra sea plana y en eso, y en eso diferimos, eso diferimos realmente de los terraplanistas. Pero en esto sí tienen razón y una persona lo puede, lo puede comprobar. Entonces, y ahora seguimos en el interior del huevo, en el interior del huevo y del cosmos tierra toroide, al igual que decimos que nosotros vemos más y vemos más lejano, aunque terminan finalmente ocultándose tanto los barcos como esos edificios, tras esa curvatura y esa aduana central que nosotros decimos y esa curvatura cóncava que decimos nosotros, pues y eso está en relación con que todo se curva y la luz al curvarse, pues profundiza más. Entonces, en el interior de este huevo y de este cosmos, las líneas, las líneas magnéticas, al igual que estas mismas líneas magnéticas que podemos comprobar que en un imán forman curvas, como estamos viendo, forman curvas, pues todo termina curvando y formando esferoides, como estos esferoides de nuestro modelo. Aquí tenemos tres esferoides, uno el primero que pisamos, el del cielo, el primer, podemos decir así, de sol, luna y el otro que consideramos nosotros, que es, que está todavía más en el centro en un cierto sentido, es decir, todos son esferoides con un mismo, un mismo centro de pulsación. Entonces, decimos que todo se curva en este universo porque es un universo cerrado y las líneas magnéticas creativas, como las que también se perciben en el imán, pues ellas se curvan, como estamos viendo, que forman curvas. Se curvan ellas, pero lo curvan todo y lo curvan, como ya decimos, formando esferoides. Esferoides que tienen un mismo centro, este centro del origen, aquí es donde está pulsando la fuente o el tercer eje, el tercer eje, la fuente o el verdadero dios o como cada cobalt quiera llamarlo, porque aquí es donde, donde late, donde late el origen creativo y también y maravillosamente, pues está latiendo en nuestro interior, produciendo las pulsaciones de este corazón, de este corazón que ahora mismo está sufriendo mucho en este tiempo atacando, siendo atacado por esta oscuridad. Por tanto, nosotros terminamos aquí con unas reflexiones en relación con una especie de síntesis de las líneas de fuerzas magnéticas que podemos observar en un imán, porque en un imán, si en el muro de Bloch, si lo visualizan, verán que se va produciendo esferoides, un esferoide, pero aquí también, estas mismas líneas, pues también van formando esferoides, porque van curvándose, tanto en un polo como en otro polo. Por tanto, ¿qué será el resultado? Pues nosotros decimos las líneas magnéticas curvas y hemos puesto subrayada la palabra curvas, porque claro, una curva tiene que terminar en algún punto, al igual que iniciarse, ¿dónde terminarán? Pues en esferoides, por eso decimos que no puede ser plano el universo, entonces las líneas magnéticas curvas terminan formando y podemos decir la palabra cortezas esferoides, cortezas esferoides que tendrían cada una distintas densidades, evidentemente, porque aquí todo está en ordenación, distintas densidades, y cuando se forman estas cortezas, cuando el empuje interior horizontal, desde este centro, este empuje interior, que va sobre todo en el horizontal y en el plano del ecuador, por eso cuando el empuje interior horizontal ecuatorial del éter, que lo hemos visto ya, cuando se forman las dos hemisferios y aquí el punto de pulsación y se ve el ecuador, pues bien, cuando este empuje, este empuje interior horizontal ecuatorial del éter, se compensa o se equilibra con el empuje exterior vertical polar del éter, porque por este centro, por este centro, que también es, dijésemos así, hueco en el sentido de que es denso, denso, porque está el centro, pues por aquí también se proyecta, se proyecta el éter, y este sería por la parte exterior, por entonces decimos, se compensa cuando este empuje hacia afuera, se compensa con el empuje exterior, porque este sería el empuje interior, mediante que el polar sería el empuje exterior, se compensa y equilibra con el empuje exterior vertical polar del éter, por eso la fuente nos circunda por dentro y por fuera, por dentro, desde este centro y por fuera, cuando estas líneas de fuerza, como estamos viendo aquí, pues van formando los distintos, las distintas cortezas o huevos, de que son dimensionales del éter y del toroide, la corteza del toroide, entonces cuando se compensa, equilibra el empuje interior, con el ecuatorial central de este centro, con el polar, que viene por fuera, cuando se compensan los dos, pues entonces, aquí es cuando se forma realmente, pues un huevo, como hemos dicho, hemos visto la corteza, que la corteza del huevo forma ese equilibrio, entonces por eso la fuente decimos que nos circunda por dentro, porque ella nos emite por dentro de nuestro corazón, pero también por fuera, que sería pues nuestro campo etérico, nuestro campo etérico, que está más por el exterior, pues por ahí también ella nos está circundando, por eso decimos que la fuente nos circunda por dentro y por fuera, y entonces en este sentido de creación, pues qué es lo que lo dicta, pues el equilibrio, un equilibrio de dos polos y un equilibrio de un empuje interior con un empuje exterior, por tanto nosotros decimos que el equilibrio nos acerca al centro conciencia y sobre todo en los reajustes dimensionales, nos acerca al centro conciencia y el desequilibrio, que este desequilibrio es el que nos está atacando por fuera, en este momento actual, con este ataque hacia la humanidad y el desequilibrio, pues dónde nos llevará el desequilibrio, por eso decimos que es importante que el ser humano no pierda su centro y su equilibrio y su naturaleza, pues el desequilibrio nos llevará entonces hacia un exterior, hacia una parte más exterior, que sería una corteza, que cumple una función, pero evidentemente ya no es conciencia, ya es sobre todo sueño, el sueño, que es lo que nosotros lamentablemente vemos en muchos de nuestros semejantes en nuestros días, terminamos aquí deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y fortaleza en este ataque final ¡Gracias! ¡Gracias!